A ver, no quiero hacer esta intro tan larga, lamentablemente en estos, en estas 14 días, en estas dos semanas, ustedes han estado apoyando fuerte el canal y yo no he podido traer contenido, debido a que dos personas de mi familia se encuentran gravemente enfermas y pues el tratamiento que van a llevar es muy complicado, estas dos personas tienen cáncer, entonces es muy complicado, pues obviamente que yo esté aquí haciendo videos al mismo tiempo atendiendo estas circunstancias, ¿no? Entonces, al final de cuentas, espero que lo entiendan, ya que ustedes son mi familia y te voy a comentárselos para que puedan darse cuenta que obviamente seguimos activos en el canal, pero pues no podemos estar haciendo tanto contenido como quisiéramos y pues yo les había prometido que en enero iba a comenzar a hacer streams en la plataforma azul, pero lamentablemente no he podido por estas circunstancias, espero la entiendan, pueden irme a seguir por allá porque pues próximamente estaríamos también por allá haciendo streams, un abrazo y los dejo con este video. Entonces vamos a comenzar rápidamente señores con la explicación de estos consejos de cómo obviamente superar tus 1v1s, para esto tengo esta partida señores que saqué, saqué como unas 17 y 18 kills, entonces comenzamos con un consejo muy básico y es que por ejemplo, aquí nos encontramos un muchacho en el suelo, literalmente yo no me bajo del camión hasta poder eliminar, luego posteriormente me bajo y utilizo lo que son los arbustos y lo que es el mismo camión para poder slay para ese. Ahí en sí no es un 1v1, así que simplemente es como un consejo extra porque en sí no estamos enfrentándonos obviamente a corto alcance. Ahora aquí, aquí tenemos a dos jugadores, dos jugadores que me van a rushear, yo ya los había visto, se dan cuenta yo me mantengo en el camión todo momento, esto es principalmente para que de alguna forma pues podamos saber la ubicación. Aquí ya los vi, vi que había uno en las escaleras, vi que aquí están exactamente lo que son, los dos se encuentran en esta zona, en esta área del mapa solo hay una forma de subir, es que suban por estas escaleras de aquí o den la vuelta por la zona de atrás. Ok, entonces yo voy a poner el camión de esta forma, eso es porque tengo cobertura de si me suben por este lado y puedo también jugar del otro lado del camión por si me suben por la parte de atrás. De hecho por aquí, por esta parte hay como unas caleritas, entonces me pueden rodear por esta zona o me pueden rodear por esta zona. Entonces yo aquí con el camión de esta forma tengo cobertura por si me suben por las escaleras, porque en las escaleras hay un head glitch. El head glitch recuerden que es cuando solamente se ve la cabeza del enemigo, entonces de esta forma obligo al enemigo que si me rushear tenga que dar la vuelta a todo el camión. Entonces un consejo súper importante en los 1v1 en este war son 2.0, es que por el time to kill tienes mucha más ventaja si te quedas esperando al muchacho a que dé la vuelta a que si tú le saltas. Entonces lo que aquí voy a hacer, literalmente es una jugada de que mi compañero me da el call out que me dice, sabes que ya te van por la derecha. Lo que yo hago es, me subo el camión, rompo su ángulo de visión y literalmente lo elimino. Obviamente es una jugada bastante risky, bastante arriesgada, porque obviamente simplemente pude quedarme apuntando y matarlo. Pero pues obviamente es como, siempre juego como para sacar clips, aquí rompo completamente toda la visión del enemigo. El enemigo está apuntando hacia acá, no sabe a dónde estoy, yo literalmente voy a dar un brinco y me encuentro en la parte de atrás del enemigo. Lo eliminamos, nos lo llevamos al lobby a este muchacho, se va para el lobby y obviamente escucho que mi compa me dice, ahí te va el otro. Bueno, cuento los segundos, cuento uno, dos, tres, voy calculando más o menos la trayectoria de cuánto tiempo. Como ya no puedo verlo aquí, el pin está por acá, él se encuentra como por esta zona. Entonces van a ser como dos o tres segundos en lo que él llega hasta acá. Entonces literalmente yo cuento en mi mente tres segundos para poder de cierta forma. Uno, dos, tres, ahí viene, hago un dolphin dive, le rompo otra vez el ángulo de visión y me lo llevo. Esta jugada es bastante interesante porque si tú logras timear bien el dolphin dive, literalmente ahí viene el enemigo, está apuntando hacia allá. Todo su ángulo de visión obviamente es todo este. Y obviamente yo estoy aquí, entonces lo que yo hago es literalmente un dolphin dive para aparecer a la espalda de él. Y a pesar de que él me quitó dos placas, yo ya teniendo la espalda de este enemigo, puedo eliminarlo y pues romper todo su ángulo de visión. Les explico rápidamente por qué. Aquí literalmente no comienzo a disparar hasta que siento que tengo al enemigo en la mira. Ahí mi compañero no logra bajarlo, yo pensé que lograba bajarlo, pero tenemos un problema. En la parte alta tenemos a un muchacho con un sniper. Que aunque aquí los snipers no te matan de un solo disparo, sí hay que tener mucho cuidado porque pues en algún momento esa bala te puede hacer mucha diferencia. Entonces lo que yo hago es tirarle un aéreo al muchacho de allá arriba, está el sniper, se encuentra allá. Y lo que voy a hacer es literalmente empezar a rotar por todo mi lado izquierdo, señores. Voy a dar la vuelta por todo mi lado izquierdo, cambiar de posición. Que ellos, la última posición que vean es... Entonces como yo sabía que había un enemigo por aquí, me lo encuentro aquí. Lo que hago rápidamente para este 1v1 es como él está pecho tierra y él me voltea y me apunta primero. Yo no puedo ni reaccionar porque pues ya estoy viejo, ya tengo 26 años. Seguro que es un muchacho como 17. Él voltea rápido, ya me tiene en visión. Si yo comienzo a dispararle, lo más probable es que él me gane, pues obviamente, el dolor. Lo que tengo que hacer es que él cambie de posición, él se mueva y para eso yo tengo que moverme a una zona donde no me vea. Tengo la Langsman, como se dan cuenta. Como yo sé que estoy en una desventaja, literalmente cambio el rifle de asalto. Entro, salgo. Ya hice que el enemigo se cambiara de posición. Entonces esto ya me da un segundo, un milisegundo de poder apuntar primero que él y poder hacerle daño primero. Pero, literalmente, comenzamos ya a dispararnos al mismo tiempo. Mis balas comienzan a pegar en lo que es la parte de la pierna, aquí. Pero se dan cuenta, voy a ir moviendo la mira un poco a poco hacia la parte de arriba para hacer daño al pecho y matarlo mucho más rápido. Se dan cuenta, él lo que hace al momento de estar enfrentándose hacia mí es moverse hacia un lado. Eso casi no lo recomiendo porque si eres control, un jugador de control te va a arrasar. Entonces, se dan cuenta, él se mueve como hacia un lado. Y yo lo que hago es pegar un brinquito que me posiciona las balas en la cabeza. Al mismo tiempo, él seguramente me pega en el pecho porque este brinquito hace que su traqueo sea como más difícil. Y, literalmente, por esas balas es que lo logro matar. Y él, en lo que me rompió tres placas, yo logré, pues, eliminarlo. Entonces, está bastante interesante esta jugada. Le digo, aquí hay, pues, tres consejos principales. Cambiarlo de posición, disparar hacia el pecho y brincar para que, obviamente, este job show te ayude mucho al momento de eliminar a los enemigos. Ok, vamos con la siguiente parte de este video. Aquí sabemos que el sniper se encuentra en esta área. Entonces, lo que yo voy a hacer, literalmente, es seguir rodeando poco a poco e irme acercando hacia el área donde está el sniper. Pero, normalmente, los snipers se quedan siempre en la misma posición, no rotan. Entonces, lo que yo hago es, literalmente, ir rodeando. Ya voy rodeando por aquí, como después, aquí es donde estábamos y dimos toda la vuelta. Y, literalmente, me encuentro a este sniper por aquí tirando humos. Veo que estaba escapando. Entonces, aquí no trae placas. ¿Qué es lo consiguiente? Seguramente hay gente cerca, gente a mi izquierda. Entonces, tengo que tener bastante cuidado. De hecho, la gente de mi izquierda bajan a mi compañero. Y aquí es donde la rotación se pone bastante interesante porque yo tengo que empezar a moverme. Y aquí me encuentro a dos jugadores de frente. Literalmente, dos jugadores. Uno con el campo de visión hacia la izquierda y otro hacia mí. Aquí hay muchas jugadas. La jugada que yo podría hacer es seguir corriendo hacia acá y dispararle a este, que no me está viendo. Y luego hacer el otro, el tú y tú con el otro jugador. Pero también es muy risky porque, pues, aquí te matan muy rápido. Porque él me mete dos balas. Si él me metas dos balas, ya voy a estar roto o casi muerto. Entonces, lo que yo hago en esta zona es, literalmente es, como me empiezo a disparar por la espalda, ya no es un 1v1 limpio. Me tiro y me dejo de mover. Me quedo agachado en las plantas. Tiro lo que es el PEM. Este PEM ayuda a desactivar, por ejemplo, su HUD por algunos momentos. Me quedo ahí, no me plaqueo, no hago nada, me quedo quieto. Porque esos muchachos van a estarle apuntando a los muchachos que me están disparando por la espalda. Aquí, en este momento, comienza mi rotación. Y muchos de gente dirán, pues, también rodea al Cheto. Rodea para que puedas agarrarles mejor ángulo. No, porque ellos en cualquier momento que se asomen, me hacen pedazos. Entonces, lo que yo hago para yo salir de esta zona de peligro es, literalmente, siempre estar apuntando hacia arriba. Saco la AK. Bajo a ese muchacho. No voy por el full. Literalmente, desciendo. Sigo bajando la montaña porque su compañero de él va a reanimarlo. Y eso me va a dar tiempo a mí de rotar. ¿Cómo hacemos la rotación? Igual, rodeamos por toda esta zona. Hasta subir a una zona alta. Literalmente, aquí ya estamos en la zona alta. Los muchachos se encuentran aquí. Ya los escuché. Sale uno corriendo por el camino. Lo matamos. El otro se encuentra allá arriba. Nos quedamos sin balas, lamentablemente. Solo terminamos a este muchacho. Nos tira una granada de perforación. Y, por consiguiente, yo me voy a la parte más baja de la casa para poder curarme. Y así poder pelear este 1v1 de manera, pues, obviamente, más objetiva. Aquí el muchacho vuela, se va, escapa. Y, pues, obviamente, ya no podemos seguirlo viendo. Así que vamos a la siguiente parte, al siguiente enfrentamiento. Aquí tenemos a dos jugadores. Se dan cuenta, en esta parte de la casa yo estaba subiendo como agachado porque yo ya sabía que había jugadores ahí. Entonces, siempre que sepas que hay jugadores, trata de jugar muy lento. Aquí, ya contra los dos jugadores, no me precipito. Cambio a mi AK. Le pego al que se encuentra abajo. ¿Por qué le pego al que se encuentra abajo? Porque es del que voy a poder obtener un full más rápido. Como pueden darse cuenta, en esta parte, yo no tengo ángulo para dispararle a este muchacho. Si yo lo llevo a bajar y el muchacho se arrastra hacia acá y no logro terminar, lo más probable es que este me empiece a disparar. Porque va a tenerme todo el ángulo. Y este muchacho va a poder reanimarse en dado caso que tenga un self revive. Entonces, lo que yo hago es matar al de abajo porque hay más terreno para poder rematar. Y este, literalmente, solo va a poder apuntarme saliéndose de esta zona. Y pues, obviamente, yo lo vi primero y seguramente voy a tener mucha más ventaja sobre él. No salen las cosas así como las pensé, pero al final de cuentas sale como lo estaba pensando. Mato a ese muchacho. Me tomo mi tiempo del mundo para poder ir a rematarlo. Calculo el tiempo del self revive. Matamos al muchacho del self revive. Entro a la casa, lo veo de reojo. Y aquí, literalmente, este 1v1, de por sí la quimera destroza. Esta quimera que traía de suelo destroza. No sé si la armé yo o está de suelo. Pero, aquí matamos a este. Entro a la casa, lo veo de reojo. Y lo único que hago es, me craucheo, me agacho. Me agacho y todas las balas que él tira, no sé a dónde se van. Literalmente me pega dos, tres balas nada más. Vean cuánto daño me hace y yo lo downee. Se va para el lobby, lo rematamos y listo. 10 kills sardas. Simplemente con este momento, este cambio de posición rápido que hicimos en el momento de entrar a la casa. Hasta que ellos pierdan completamente todo el duelo. Y, si se dan cuenta, en todo momento, yo voy apuntando, una vez que yo tengo al enemigo del pecho, hacia la cabeza. Traten de meterse eso mucho a la cabeza. Traten de que, una vez que le esté disparando a ellos, traten de mover el stick hacia arriba. Para que puedan, obviamente, darle tiros a la cabeza. Y esto haga, pues obviamente, que puedas matarlos mucho más. Se viene una parte bastante interesante. El siguiente enfrentamiento, es un enfrentamiento que casi pierdo. ¿Por qué? Porque se me desactivó el aim assist o no sé qué pasó, pero fallé muchas balas. La gran ventaja es que la quimera tiene 45 balas como la Fennec. Lo que hago ahí, es que el muchacho sale. Hago un reajuste rápidamente. Yo lo veo como de reojo, pero él me comienza a disparar primero. Se encuentran, él me está disparando aquí. Ya me quitó placa y media casi. Lo que hago en ese momento es reajustar hacia la entrada. Yo ya estoy completamente sin placas. Y no le he hecho nada a ese muchacho. Entonces, reajusto. Ahí le quito como una plaquita. Y no dejo de tirar el spray. No dejo de disparar hacia la puerta. Les comentaba yo ese rato que uno de los consejos principales para los 1v1s es que tú no seas la persona que salta a matar en la mayoría de las ocasiones, sino serás la persona que espera. Porque este juego apremia mucho que tú estés esperando. Él sale literalmente brincando, haciendo el mejor jumpshot de su vida. Y yo durante todo el movimiento, trato de trackearlo y le trato de meter unos headshots. Y pues obviamente nos lo matamos. Entramos a la parte de la tienda ya. Vamos a la partecita de la tienda donde ahí me voy a hacer como 3 o 4 kills. No recuerdo bastante bien. En esta parte, literalmente uno que haya detrás de mi compañero, pues lo eliminamos. Ya le doy el callout que elimina a mi compañero. Y yo literalmente quiero que vean esta. Yo creo que es una jugada muy simple, entrar y salir. Pero se dan cuenta, yo en todo momento me mantengo en esta pared. En esta pared de aquí abajo. Esto es porque esto me da un headgliss. Hace que solamente se me vea la cabeza. Y los enemigos van a tener mucha desventaja. Pongo un ejemplo. Yo estoy aquí parado. Y hay una pared que me cubre. Entonces yo puedo ver a mi enemigo con mi arma. Si el enemigo está parado. Y él solamente tiene visión de mi cabeza. Y yo tengo visión de todo su cuerpo. Entonces es mucho más fácil dispararle a todo el cuerpo que él me dispara solamente a la cabeza. Obviamente hay gente muy loca que te destroza la cabeza. Pero aquí en esta situación me quedo yo en esta pared. Esperando, literalmente. No roto. No hago la tontería de rotar hacia afuera de la pared. No, me quedo en la pared en todo momento, literalmente. Y es lo que les decía. Yo puedo ver al enemigo completamente. Y él seguramente solamente puede ver mi cabeza. Lo veo. Me da mucho tiempo de reajustar. El muchacho sabe que estaba en una posición muy mala. Intentó reajustar su posición. No pudo. Lo eliminé yo. Mi compañero mata a otro muchacho que se encontraba ahí en la zona. Y ya tenemos 13 kills en esta parte de la partida. Partida que literalmente hemos tratado de ganar todos nuestros wambis. Aquí una sniper de lejos. Apoyo el arma. Empiezo a disparar. Este equipo lo vio en un video de consejos. Y sigo disparando a través de la pared. Voy calculando su movimiento en la pared. O qué es lo que yo haría. Por ejemplo, yo, si me comienzan a disparar en esta zona. Lo que yo haría era meterme hacia la cobertura y tumbarme. Eso es lo que yo haría. Porque yo sé que estas paredes son como de papel. Pero pues trato de hacer un cálculo de que en el momento de que yo lo rompo. Yo lo rompo con la AK. Literalmente muevo el stick un poquito hacia la derecha. Como si lo hubiera caminado hacia acá. Y empiezo a hacer spray hacia estos dos lados. O sea, empiezo a hacer spray. A ver en qué va la pega. Y pues ya lo logramos terminar. Literalmente ahí se jala muy feo la mira. Parece que traigo hacks. Pero no. No son hacks. Y mi compañero lo elimina. Se encuentra. No son hacks. Porque aquí tengo la computadora. Aquí está el cable conectado a mi computadora. Y pues, GG's. Al menos es que digan. Ah, es que no sé qué cosa. Bueno, bueno. Aquí está. Matamos a este. Van a ver otro clip. Que ya vimos en lo que es un video de consejos rápidamente. Que es literalmente un muchacho se encuentra en la esquina. Yo lo que hago es literalmente tirarle una pequeña stun. Este consejo ya lo habíamos dado. Siempre utilizar las stuns. Tirar todo esto. Yo estoy jugando con muchos con humos. Pero la stun también es muy buena. Lo eliminamos. Y pues ya llevamos 15 kills en esta partida. Quedan cuatro vivos. De esos cuatro yo me voy a hacer a dos más. Y la rotación es muy importante. En cuanto estamos a contra zona en una montaña. Aquí literalmente estamos muertos. Entonces lo que tenemos que hacer es comenzar a movernos. Porque es lo primordial. Es comenzar a movernos. Porque si no nos puede llevar la chinita. Nos rodeamos. Nos encontramos un muchacho ahí. Toda esta zona es una zona de desventaja para mí. Él puede escalar hacia cualquier parte del mapa de aquí. Y me va a tener ventaja. Porque yo sigo en la misma posición. Y él puede cambiar de posición constantemente. Entonces él simplemente voltea a ver hacia el mismo lugar. Y me va a encontrar. Y yo tengo que reajustar la mira hacia donde él vuelva a salir. Aquí salió. Y puede volver a salir aquí. Y tengo que reajustar la mira. Son milisegundos. O sale por acá. Son más milisegundos. Todo eso hace que yo pierda tiempo en el enfrentamiento y pueda morir. Lo que yo hago rápidamente es. Lo veo. Ahí le logro pegar unas balas. Como yo no quiero que me haga eso. Tiro un air strike hacia esa misma zona. Obligo al muchacho a ya no poder subirse a esta parte de las piedras. Y ya doy la rotación. Doy vuelta por toda la rotación. De hecho ahí nos lo llevamos. Porque el muchacho se quedó en esa zona. Ya lo matamos. Literalmente venimos a ver que no haya nadie más. Sigo vigilando toda la zona. Y aquí me voy a encontrar a un muchacho que viene corriendo por parte de dentro de la zona. Lo eliminamos. Y es muy importante. Ahí tira un mortero el muchacho. Y mucha gente cuando ve esta indicación del mortero dice. ¡Ay no! Tengo que correr porque el mortero me va a matar. El mortero tarda. Una vez que te aparece la indicación. Tarda de 3 a 5 segundos. Para empezar a caer. Ahí sale. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí comienza a caer el mortero. ¿Ok? Después de ese daño de mortero. Son otros 5 segundos. Para que comience a caer el siguiente. Por ejemplo. Ahí va a caer el primer. Cuento. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando cae el primer misil de torpedo. Son 1, 2, 3, 4, 5. Y otra vez vuelve a caer el este. Una vez que impacte el primer misil. 1, 2, 3, 4, 5. Y otra vez vuelve a caer el torpedo del mortero. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Para poder rotas en cuenta y rotas yo enfrente de un mortero. Sin miedo. Porque obviamente igual el primero que ganan el mortero. Es muy complicado que un mortero mate en este juego. Pero teniendo esa información de los 5 segundos. También te va a beneficiar mucho. Para que la gente no logre dispersarte. Y pues nada. Espero que este video les sirva. Si este video les sirve. Por favor. Déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Y pues como les había dicho en la intro. Una disculpa en verdad por no haber traído videos. Pero pues ya estaremos trayendo videos próximamente. Un abrazo. Los quiero a todos. Nos vemos.